La idea es crear espacios de préstamo de computadoras a todos los universitarios. Y la idea es obviamente que esto complemente el préstamo de computadoras que tenemos en cada una de las diferentes escuelas y facultades. Es decir, en cada escuela y facultad se cuenta con un centro de cómputo, el cual también tienen ya el equipamiento disponible. La computadora se va a desinfectar, se va a tener un proceso de limpieza y se le presta a otro universitario.